Adriel Trisú es su apellido, creo que lo pronuncié bien. Driuzzi, ¿no es? Trisú me dijo, ahora le preguntamos bien cómo se llama. Sí, es como el jugador. Ah, tenés razón, que recién no dijo eso. Adriel, buen día, Narciso, Alejandra te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Narciso? Adriel Driuzzi, bien por la compañera. Ah, ahí está. Espectacular, es más futbolera que vos, por lo que digo, ¿no? Sí, no, re futbolera. Bueno, es nuestra periodista deportiva de la radio, ¿eh? Va a los encuentros de la liga. Mirá, qué bueno. Tal cual. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, colega? Alejandra Ríos. Alejandra Ríos. Ah, Ale, un gusto. Sí, gusto. Qué bueno escucharte, qué bueno escucharlos a todos. Yo nací y me crié en Villa de Yermina, viví hasta los 17 años, que después terminé la secundaria, la secundaria más importante del norte de la región, la escuela técnica, a las 6.62. Ajá. Y una vez, cuando terminé la secundaria, la Sargento Cabral, que van chicos de Ardi. Yo terminé con, mirá, tengo amigos de Ardi, del Rabón, de Florencia. Mirá. Bueno, así que sí, sí, sí. Así que bueno, cuando terminé la secundaria me fui a estudiar a Buenos Aires, periodista deportivo. Y bueno, hoy ya desde hace mucho tiempo vivo en Santa Fe. Después me vine para la ciudad de Santa Fe a trabajar en aire. Con el tiempo después terminé siendo corresponsal de Teixe Sport en la capital. Pero la verdad que es un gusto poder hablarlo desde tan lejos, en el norte. Qué lindo estar en Doha, en Qatar. Acá son las 4 y media de la tarde. Sí, sí, mirá. Ya está anocheciendo, acá ya va cayendo la noche porque de las 4 y media el sol empieza a bajar y ya para las 5 de la tarde ya es de noche total. En el invierno, en un invierno con 28, 30, 32 grados, aquí en la capital de Qatar, donde se está desarrollando el mundial. Adrián, la verdad que para nosotros, imaginad esto, la magia de la tecnología y la generosidad de todo el grupo aire que nos permite este contacto. Pensar que en estos años hemos sacado a Florentino que están en España, en Italia, en Europa y hoy tener la posibilidad de tener la voz de un periodista del norte de Santa Fe que está cubriendo, nacido, criado en el norte de Santa Fe, que está cubriendo el mundial. Ariel, es algo, año atrás era impensado realmente, así que la emoción es doblemente para nosotros. Ariel, ¿hace cuánto trabajás en Aire? En Aire estoy desde el 2010 trabajando. Uh, 12 años. Ingresé en junio del 2010. Y tus padres viven en Guilhermina, ¿no? Mi papá sí, los dos. Mi papá, bueno, Raúl Driuzzi, que ya es jubilado de la empresa del norte, y mi mamá Claudia Smoot, que ella es oriunda de Villa Guillhermina. Mi mamá, la familia de mi mamá es oriunda del pueblo. Mi papá no, mi papá es cordobés. Mi papá vino por Trabajo, conoció mi mamá y se terminó quedando en Villa Guillhermina. Y ahí se formó la familia, pero sí, toda mi familia está allá. Yo no tengo, en Santa Fe no tengo familiares, digamos, la familia por parte de mi mamá están todos allá en el norte. Bueno, realmente ve la generosidad, la amabilidad de ustedes. Es realmente muy gratificante. Tengo un primo político. En Florencia, es más, tengo un primo político porque con una prima hermana mía, está de novio Maxi Setur, la familia Setur. Así que, te imaginarás que queda todo ahí, ¿no? Estamos como, como que nos conocemos todos. Bueno, me decía la vez pasada el profe Chino Medina, no recuerdo el nombre ahora de Chino, pero le decimos Chino Medina y todo Florencia lo ubica. Me dice, estuve comiendo, estuve cenando con el padre de un periodista, que era tu papá. El padre de un periodista que trabaja en Santa Fe y te conoce, y siempre está saliendo en la radio de ellos, sí, es el padre de Adiel. Y bueno, era con tu viejo que estuvo hace unos 30 meses. Claro, porque mi papá es muy amigo y de paso le mando un abrazo grande, porque yo también lo conozco, al odontólogo de ahí de Florencia. ¿Jiménez? A don Jiménez, le mando un abrazo grande, que de paso le mando un abrazo grande. Mi papá va mucho porque tienen una peña, y entonces viajan y se juntan a comer, y va mucho a Florencia, ahora que está disfrutando de su jubilación. Así que, sí, sí, va mucho para allá, y el doctor Jiménez, que en serio es un tipazo, le mando de paso ya un abrazo grande. Seguramente alguien se lo dirá, alguien le va a mandar un mensajito y se lo dirá. Se le manda un abrazo grande. Seguramente, después lo va a escuchar también por las redes sociales de Florencia Hoy y de la FM. La familia Jiménez está acá, a 100 metros de la radio, en pleno centro de Florencia, donde están los estudios y la administración. Yo, cuando vivía allá en el norte, iba a Florencia a hacerme ver con el doctor Jiménez a su consultorio, así que más o menos me ubico, me ubico en la zona de Cicle, toda esa zona, ¿no? Yo te digo la verdad, Narciso, y te los digo a todos, cada recuerdo que yo tengo, tanto de mi pueblo como de Florencia, de las TOC, de todos, de cada uno de los lugares, de la zona por donde anduve, yo la verdad que no me olvido de nada, digo. Ni hablar de mi pueblo, ni hablar, ni hablar de mi pueblo y se determina de cada vez que tengo un ratito, un fin de semana, algo, si puedo ir a ver a mi abuela, a ver a mis padres, yo viajo a estar con ellos, pero la verdad que no... A mí me pueden decir siempre algo que yo siempre me acuerdo. Yo soy una persona que estaba viajando acá a Catar, y en un momento de 13 horas, porque tuve 13 horas de vuelo a Londres, a Inglaterra, y después tuve ahí una estadía, un ratito, tuve un par de horas y después tuve 8 horas de vuelo a Catar desde Londres, y en un momento dije, me voy a poner a escuchar los continuados. Y me puse a escuchar los continuados, esa cosa del norte que en serio, yo todos los días, un ratito, me acuerdo del norte provincial, no solamente de Guillermina, sino del norte provincial. Te debe pasar, nosotros vivimos en el norte, por nuestro laburo recorremos el norte, pero el hecho de no olvidarse, tanta gente de Florencia que ha triunfado, creído muy bien en la vida, y que siempre nos comparten o nos escriben al correo electrónico, a veces, a nuestras redes sociales, cuando compartimos alguna nota, especialmente alguna nota histórica, tiene mucha repercusión, y te debe pasar exactamente lo mismo. Adriel, ¿hace cuánto están en Catar? ¿Hace cuántos días? Y, mirá, acá ya hace 12 días, ya hace bastante, porque llegamos este sábado, no el anterior, llegamos a Catar, donde Catar nos recibió casi sin turistas, fuimos, no te digo los primeros, pero de los primeros medios del país que llegamos. Te hemos visto... Te hemos visto en los camellos también, en las imágenes, ¿no? Seguimos todas las mañanas. Ah, mirá qué bien, sí, hemos andado en camellos, sí, hicimos un recorrido, también diferentes excursiones, por ejemplo, ir a ver el atardecer en el desierto, cómo cae el sol entre las dunas, y entonces, la verdad, que es una experiencia única, la arena del desierto, el desierto en sí, la verdad que es algo increíble. A ver, es muy difícil describirlo con palabras, lo que uno siente cuando... Ni hablar acá, que la verdad que es algo que es tan diferente a todo, culturalmente hablando, con cada paso que vos hacés, claro, te das cuenta que es todo diferente, es decir, la manera de ser, la manera de vivir, uno cuando por ahí te pones a hablar con algún qatarí, que hay pocos acá, esto es un país, para que se den una idea, son 3 millones de habitantes y 300.000 son qataríes, el resto son todos hindúes, pakistaníes, que es la mayor población que tiene Qatar. Qatar tiene más población extranjera que autóctona, pero la verdad que es un país que descubrís día a día. Ahora, lo que te decía Alejandra, y es cierto, nosotros seguimos muy de cerca a Aire de Santa Fe, porque nos acerca a la capital provincial, mientras hacemos el programa, le contamos a la gente, por las cámaras que ustedes tienen en toda la ciudad, cómo está vestida la gente de Santa Fe, si hace calor, si no hace, si hay sol, nos sirven de mucho, nos sirven de gran utilidad, así como ustedes también después toman parte de lo que nosotros les enviamos y demás. ¿Qué tal la cultura, que es muy distinta a la nuestra, Adriel, como vos mencionabas, según mi compañera te va a preguntar un poco de lo futbolístico, pero yo creo que trate esto de lo cultural, la mayoría son musulmanes, judíos, qué tal la hospitalidad hacia los latinos, especialmente, distinguen, se dan cuenta, al menos conocen lo que es Argentina, seguramente a Messi y Maradona lo deben de conocer, qué tal en ese sentido la hospitalidad de la gente ahí. Acá todos son musulmanes, gran parte de la población son musulmanes y después se reparten entre ortodoxos y no tan ortodoxos, es ahí un poco donde quizás el respeto hacia ellos o sobre todo hacia las mujeres hay que tener, porque hay mujeres que están vestidas con la burka las 24 horas del día, la burka, para que sea una idea, solamente se ve la parte de los ojos y están todos vestidos de negro, se le pueden ver la parte de los ojos y las manos, hay otras mujeres que no se les ve nada, que tienen el velo puesto negro, que no se les ve ni el ojo, ni los ojos, y hay otras mujeres que son musulmanas y que tienen la valla, la valla es ese velo negro o de diferentes colores que se utiliza para tapar el pelo y que solamente se le ve la cara, eso se traduce a la ortodoxia de cada una de las familias o de cada una de las personas, hay personas que sienten mucho más la religión y lo hacen, es como el catolicismo, hay quienes van siempre a la iglesia o profesan el catolicismo de manera ortodoxa y la palabra de Dios y van por ese camino y hay otros que son católicos y que no, a ver, no transitan ese mismo camino que otros, entonces eso también está la diferencia acá en musulmán con el plan básicamente, ¿no? Entonces ves esa diferencia entre las mujeres que están vestidas así, vos ahorita sabés que no le podés mirar a los ojos, que no podés hablarla, que no podés acercarte, que no podés tomarle una foto, que no podés hacer un video, es decir, tenés que respetar, no se puede hacer eso porque podés tener problemas. Claro. Y después son personas que son muy respetuosas, la verdad que en todos estos días que hemos estado acá, hay seis horas de diferencia, digo, con la Argentina, pero son muy, muy respetuosas, son personas en las cuales se han indicado siempre, cada vez que tuvimos alguna consulta, o sea, acá se habla en árabe e inglés solamente, pero después son muy, muy amenos, es decir, las personas que hemos tenido la particularidad de hablar y demás siempre nos han indicado cosas, nos han dicho, cada pregunta que hemos tenido nos han tratado de la mejor, así que no tengo ninguna queja al respecto. Y después hoy en día es un país donde está el mundo entero, es un país donde ya recibió un millón y medio de extranjeros, de turistas, un millón y medio de turistas tienen estos momentos a Qatar, así que vos andás por las calles y te paseás con, entonces te cruzás con saudíes, con mexicanos, estadounidenses, ganeses, la verdad que está el mundo entero acá y sí, a nosotros nos ven la banderita argentina y automáticamente es Messi, no Maradona, es todo Messi, es todo Messi acá. Y te piden fotos y vamos a Argentina y bueno, vas allá de lo que pasó ayer, digo, pero la verdad que es todo Messi, todo el mundo te hace referencia por Messi. No, también te iba a preguntar eso, cómo lo viven ellos en particular, el Mundial, con un deporte tan importante y recibiendo a tantos seleccionados. Mirá, es un país que se viene preparando hace ocho años para el Mundial, está todo perfecto, desde el servicio de transporte público que es gratis para turistas y para periodistas, la llegada a los estadios también, la verdad que es perfecto todo, no hacemos una fila para nada, no tenemos que hacer espera, es espectacular. Y después, con respecto a esto, lo pagaron, los cataríes tienen una idiosincrasia que es pagar por todo, es decir, ellos no mueven un dedo para nada, no trabajan directamente, no digo que no trabajen, sino que ellos están en su oficina manejando alguna empresa, todos tienen mucho dinero, mucha plata, entonces ellos pagan por todo, acá ningún catarí lo vas a ver en la calle trabajando en algo, no atienden un... O sea, son dueños, por ejemplo, de algún supermercado, pero no los vas a ver atendiendo, ellos están en otro lado. Entonces acá la mayoría de los trabajadores, la mano de obra es hindú, pakistaní, deslilanka, por lo general son asiáticos, los, por ejemplo, está todo muy sectorizado, lo que es mantenimiento son pakistaníes, lo que es construcciones son hindúes, lo que es restaurantes, es decir, son filipinos, después hay muchos argentinos que también trabajan como bartender, como mozo, hay muchos chicos, chicos digo porque son entre los 20 y 29 años, 30, en esa franja hay un montón de argentinos trabajando acá, pero acá no se ven cataríes y yo creo que en estos momentos, en pleno mundial me parece que hay muchos que se fueron de Qatar porque no se bancan esto, ellos son muy exclusivos, ellos no te hacen una fila por nada, no quieren esperar por nada, son personas que nacieron con plata y la verdad que tienen mucha plata, entonces hay muchos que no les gusta esto, claro, gas y petróleo, este es un país que durante toda su vida fueron recolectores de perlas. y en ese tiempo no sabían que debajo de ellos existía una de las mayores reservas del mundo de gas y petróleo, hasta que lo descubrieron y se volvieron multimillonarios, pero esto es una ciudad que no tiene más de 20 años, todas las construcciones acá no tienen más de 20 años, esto era un desierto y fue formando, todo esto es nuevo, todo lo que estamos recorriendo, vos venís, si hace 10 años atrás no estaba ni en el 50%, y es una ciudad que está en pleno desarrollo, a medida que vos vas yendo y vas conociendo, es todo en desarrollo, entonces la verdad que es muy lindo porque descubrís un montón de cosas, pero a la vez también te das cuenta de la exclusividad que tienen los cataríes, los cataríes son muy reservados, son personas que, ya te digo, creo que muchos no están, se han ido a otro país, porque también son dueños de muchas tierras de otros países, por ejemplo Londres, vos calculá que hay cataríes y familias cataríes que tienen más tierras en Londres que la propia realeza de Reino Unido, o sea que estamos hablando de gente con mucho dinero. Multimillonario, está ganando Alemania, uno se lo le gana a Japón, mientras tanto le contamos a la audiencia, y en lo futbolístico, es la gran pregunta, es cómo se vive la derrota, ¿no? A nosotros, te imaginarás cómo estamos acá en Argentina, no es el tema por lejos, lo que más se habla en la calle, se refleja en los rostros de la gente, cómo influye, ¿no? Ayer yo noté eso, que estábamos todos medio cabizbajo o algo, ¿no? Es increíble cómo influye tanto en el carácter de la gente, en la manera de vivir, digamos, ¿no? Ustedes que están ahí, Adrián, vos pudiste ingresar a la cancha, pudieron ver a la selección, y acá apelo a tu conocimiento como periodista deportivo, hiciste muchas coberturas, y bueno, esta posibilidad de estar ahí en Catar, no sé si pudieron ingresar a la cancha, pudiste ver, ¿cuál es tu expectativa para el sábado? Sí, estuvimos, sí, ayer el partido, estuvimos en el primer juego de Argentina, y la verdad que es un golpe durísimo, es un golpe muy difícil de asimilar, porque uno cuando tiene todas las expectativas, y cuando viene con 36 partidos invictos, ganando la Copa América, la finalísima frente a Italia, es decir, nadie se esperaba esto, ni las casas de apuestas, vos para que te des una idea, ayer pagaban 23 a 1, 23 a 1 era la diferencia, entre los que apostaban por Arabia Saudita, y los que apostaban por Argentina, es decir, vos por cada peso te pagabas 23, y es decir, esto no se lo esperaba nadie, ni los saudíes, digo, ni los saudíes como país, porque evidentemente los jugadores sí, porque si hay algo que ellos estaban preparados, era para el partido de ayer, porque realmente fueron muy inteligentes a la hora de jugar, Argentina al principio, en el primer tiempo sobre todo, parecía que tenían las acciones controladas, en el segundo tiempo en 5 minutos, con los dos goles de los saudíes, se dio vuelta la historia, y pasó a ser un equipo impreciso, donde carecían de idea, donde al principio parecía haber la motivación, también tiene mucho que ver en todo esto, y el equipo es como que se desmotivó, pasó de ser pleno, a tener la frustración y la impotencia que te da, cuando vos sabes que sos superior a tu rival, pero no te salen las cosas, entonces vos cuando vos sabes que vos sos más que el otro, pero no te sale, y vos te empezás a poner impaciente e impotente, y eso ya se vio en la selección argentina, pero no es ni el primer ni el último atacazo que se vea en una Copa del Mundo, Argentina en el 90 perdió el partido inaugural frente a Camerún, y después terminó llegando a la final, y bueno, venimos de un local de Rusia también, donde no le ganamos a Islandia en el primer partido, yo creo que un poco tiene que verlo, a ver, trazando alguna comparación, lo que pasó en Rusia, nada tiene que ver con esta selección, pero se dan estos partidos, ahora hay que entender por qué se dan, y bueno, se dan porque muchas veces enfrente vos tenés selecciones que están bien paradas, que están preparadas, que son inteligentes, y ayer Argentina no supo doblegar al juego de Arabia Saudita, que presionó alto, que presionó casi en mitad de cancha, Argentina quedó siempre en offside, y bueno, ahora se adelantan los partidos decisivos, Argentina el sábado en el mismo estadio, volverá a tener una, ahora va a tener un partido de octavos de final, porque sabés que si no le ganas y perdés con México, te quedás afuera del Mundial, entonces se adelantó todo, la derrota de ayer frente a Arabia Saudita, adelanta todo. Claro, totalmente, ¿sos optimista, Adriel, para el sábado, o sos cauteloso? Sí, sí, soy optimista, creo que hay con qué ser optimista también, me parece que Argentina tiene un grupo de jugadores que le puede ganar a cualquiera, no tiene que repetir lo que pasó con Arabia Saudita, lógico, todos los errores que tuvo, tiene que ser un equipo mucho más paciente, más pensante, raro, porque hay muchos jugadores que piensan, pero que ayer no estuvieron su mejor nivel, digo, Paredes, Depol, el mismo Messi, en el fondo Guti Romero también, hay tiempo, muchas jugadas, así que es probable que se vengan cambios, para el sábado, mínimo dos, yo veo dos cambios mínimo, para jugar frente a México este fin de semana. ¿Te gustó, ¿te gustó Anzo Fernández ayer, después cuando ingresó? Creo que es un número opuesto, Fernández, para jugar en el mediocampo, me parece que tiene muchas chances, al igual que Lisandro Martínez en el fondo, me parece que son dos cambios que se pueden llegar a venir tranquilamente, así que sí, a mí me gustó, creo que el equipo cambió un poco la cara, no mucho, no le alcanzó además, pero cambió la cara ayer, cuando ingresaron, cuando tuvo estos tres cambios, ¿no? el ingresos de Julián Álvarez, de Enzo Fernández, de Lisandro Martínez, también, que le dio quizás un poquito más de seguridad en el fondo, la defensa, así que, veremos a ver si esto después se plasma para el sábado, me parece que, tanto Fernández como Martínez, son dos números opuestos, para jugar ante México. Realmente, increíble, increíble lo que pasó ayer, que uno todavía cuesta asimilarlo, y ojalá que el sábado cambie totalmente la historia. Sí, una pregunta, te iba a preguntar, ¿qué pensás de los minutos que ahora son tan extensivos, en el alarrio? Porque vimos partidos que se están dando 10 minutos, 15 minutos, es como otro entretiempo, ¿no? Sí, es una decisión de Pierluigi Colina, que es aquel histórico árbitro italiano, que es hoy por hoy el jefe de árbitros de la FIFA, que es más que nada para ir en contra de aquellos equipos que hacen tiempo. Entonces, lo que dice Colina, es, terminemos con los equipos que hacen tiempo, y adicionemos minutos, es una decisión que él tomó, que bajó la línea, a todos los árbitros en el Mundial, donde, por modificaciones, por festejos, por los goles, por las asistencias, bueno, por lesionados, por todo se tiene que adicionar. Entonces, ahora se está adicionando, quizás, la cantidad de tiempo que por ahí se están perdiendo en los partidos, lo que se han perdido siempre. El tema que, viste, siempre es como que, 5 es mucho, 2 es poco, 3 es ahí nomás, viste, es como que no, para el que gana, está bien, para el que pierde es poco. Entonces, ahora se adicionan 5, 8, 10, y es un poco, va en ese sentido, pero es una decisión que ha tomado, el referente del referato en la FIFA, que es Pierluigi Colina. Tal cual. Adriel, la verdad que te agradecemos a vos, nuevamente, a Aire de Santa Fe, por esta extensa tan amena que hemos tenido, por esta charla tan amena que hemos tenido, extensa y tranquila. Desearte lo mejor, compartimos tu alegría, es un orgullo para todo el norte de Santa Fe, que un periodista del norte santafesino esté cubriendo este mundial. Le agradecemos infinitamente por la apertura, que tenemos en todo el equipo de aire, sea en el portal, en la radio, que nos tienen siempre tan en cuenta. Te mando un abrazo gigante, enorme, bueno, pasala súper bien, y bueno, ojalá que podamos traer, que la selección argentina pueda traer la Copa del Mundo. Ojalá, ojalá que sería la frutillita del postre, porque para mí yo ya estoy hecho, estoy sincero, para mí es, estoy cumpliendo el sueño de mi vida, ese sueño que alguna vez tenía en la cabeza cuando me fui de mi pueblo a estudiar periodismo deportivo, así que más no puedo pedir. Agradezco a mi familia, a mis padres, a todos los que me bancaron durante todo este tiempo, y el placer es mío, poder hablar para el norte de Santa Fe, cada vez que una radio de las Toscas, de Ocampo, de mi pueblo mismo, tienen la amabilidad de contactarse conmigo, el placer es mío, así que un abrazo muy grande desde Doha, en Catar, y será hasta la próxima. Seguro que sí. Gracias, Adriel, Abrazo grande. Abrazo gigante. Charlábamos entonces, desde Doha, en la capital de Catar, ahí, nuestro, el enviado especial, uno de los enviados especiales de aire de Santa Fe, Adriel, de Trisu, en vivo y en directo, son, ya es prácticamente la noche de Catar, está ganando Alemania, en este momento, uno a cero le gana a Japón, bueno, increíble, una hermosa nota, realmente, la que hemos logrado, vamos a intentar otra segunda nota, pero al menos la primera, la hemos conseguido.